Tres metros hasta cinco metros de largo. Cuatro, treinta en realidad, cinco. Podemos pero no tenemos demanda. ¿Cómo trabajan? ¿Por metros o por pies de largo? ¿Por metros? Tres metros hasta treinta. Tres metros hasta cuatro metros. Se llama madera. Por en medio que tela embalaje. Un centro de dos y dos tôm vertical. Un centro de tres. Es más que un centro de dos, uno no llega a la mano que es teniente. Una tecnología, lo traduzco sobre el Pappé. El Pappé a veces ni siquiera sé directamente que... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!